Temuris Greco, un tema que ha ido creciendo es el de el lenguaje y las referencias del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la política de los gobernícolas, como él le llama, y la crítica dura, ácida, a lo que ha estado haciendo la llamada Cuarta Transformación. Esto incluso a llegar al planteamiento en el cual Salinas Pliego dice que acepta un reto, que yo nunca entendí cuál fue el reto que hubiera lanzado el presidente López Obrador, y dice Salinas Pliego, acepto el reto para entrevistar a López Obrador, y hay una serie de consideraciones duras ahí. El presidente de la república dice que no, que hasta que pague sus impuestos hay un tema de litigio judicial pendiente, pero cómo vas viendo esta evolución de una confrontación entre términos amistosos que dice Salinas Pliego, mi amigo López Obrador, y el propio presidente de la república, que creo yo que está conteniéndose, sobre todo para no generar un problema de una guerra televisiva azteca contra Morena, ya en este tramo electoral, en fin, cómo vas viendo la evolución de este tema, Temuris? Bueno, o sea, por un lado, la respuesta que dio el presidente me pareció un poco como vaga, no voy a darle la entrevista porque debe impuestos y tiene que resolver el tema de los impuestos, yo más bien hubiera dicho, en primer lugar, que el presidente en ese momento no puede andar dando entrevistas porque tiene una serie de restricciones de índole electoral durante la campaña, pero sobre todo porque el presidente no está para que cualquier particular de pronto se le ocurra que quiere debatir con él, porque ni siquiera es una entrevista, o sea, cuando dice es una entrevista, a ver, es cierto que Ricardo Sánchez nunca ha entrevistado a nadie y lo que quiere no es entrevistarlo, lo que él está intentando hacer es tener o simular que quiere tener una especie como más bien de careo o de enfrentamiento verbal con el presidente. Convertirse en el interlocutor presidencial, o sea, tú a tú, estamos. Pero ese es un lugar que a mí me parece que equivocadamente Andrés Manuel le ha dado, o sea, al estar teniendo esos dimes y diretes y estar respondiendo una y otra vez a lo que dice Salinas Pliego, finalmente Andrés Manuel le está dando una interlocución que no suele concederle a nadie, o sea, que durante todo el sexenio ha estado ninguneando a todos los políticos de la oposición porque no son de su nivel, porque no les da importancia, es parte de su estrategia de minimizarlos, pero de pronto permite que ese señor se le ponga al brinco de esta forma, como por qué el presidente tendría que estar sentándose con él, además en la tele, y dice que para que lo distribuya en todos los canales, hacer un espectáculo con un tipo vulgar, ofensivo, de muy escaso nivel intelectual, pero que sí le gusta el raspón de corcholata y el patín en las espinillas. O sea, como por qué tendría el presidente que acceder a las pretensiones de un particular arrogante y vulgar como es Ricardo Salinas Pliego. O sea, me pareció errática su respuesta, simplemente tengo que decir, perdón, tengo muchísimas cosas más importantes que hacer antes que bajarme al callejón a operar contigo. Han permitido durante todo el sexenio que Ricardo Salinas Pliego crezca demasiado. Ya es cada vez, bueno, eso de estarlo llamando a amigo, pues el presidente sabe que es cualquier cosa menos su amigo. Ricardo Salinas Pliego quisiera ver a Desmondaldezo. Pero utiliza esta retórica para presionar y para chantajear y para quedar bien ante sus fans comprados. Entonces, yo creo que ya el presidente tendría que decir, señor, usted ha respondido en tribunales por sus deudas, por sus evasiones, por las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido, que seguramente incurrió durante la pandemia, por no someter a sus empresas o no permitir que sus empresas se sometieran a las exigencias de la política de respuesta de emergencia ante la pandemia. Y si, o sea, a ver, Ricardo Salinas Pliego ya le está haciendo la guerra. El día de hoy publico en el diario Milenio un artículo que muestra, que aparece además en la portada, o sea, es fácil de encontrar, que habla como el gran aliado, o sea, Ricardo Salinas Pliego ha convertido a Ciudad de México en la capital de la ofensiva de Atlas Network para erosionar y destruir gobiernos progresistas en América Latina y reemplazarlos con gobiernos de extrema derecha. Es un activismo evidente. El activismo evidente está ahí y a Salinas Pliego ya hay que ponerle una estrategia. No andar diciendo, no un debate con él por los impuestos. No, señor Rousset responde por sus deudas y sus responsabilidades y se tiene que ir a la cárcel, que seguramente debería ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Televisión Azteca ya está en guerra contra la 4T, que lo asuman y que también le expliquen a los televidentes de TV Azteca, muchos de los cuales deben ser simpatizantes del presidente, pues que ese no es el lugar para informarse. Que hay otras opciones, por ejemplo, Astillero informe, entonces que se vengan para acá. Claro, claro. Tú también aceptarías el reto de entrevistar al presidente López Obrador, ¿verdad? ¿Te morís? Pues, o sea, si el presidente me invitara a entrevistarlo, pues yo por supuesto, pero sería una entrevista periodística, no sería un pleito de callejón.